Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Mamoswain, que me lo habéis pedido en los comentarios. Me habéis pedido que traiga Mamoswain y en verdad que hacía tiempo que no lo traíamos. Así que, bueno, ya tenemos el random de la jungla quitándonos experiencia. Y bueno, como podéis ver, la build que llevamos, bueno, el estado de Mamoswain actualmente es prácticamente el que lleva siendo últimamente, ¿vale? Un Pokémon que con Ninetales funciona muy bien, pero que no se está viendo mucho. Como podéis ver, no llevo repartir experiencia, ya llevamos un tanque con repartir experiencia en la partida. Así que voy a ir con este Mamoswain... Voy a ir con este Mamoswain falso top laner, ¿vale? Voy a ir con el Mamoswain falso top laner. Porque la verdad es que haciendo la faceta de disengage contra los rivales, hay muchas mejores opciones que Mamoswain. Muchísimas más. Entonces, vamos a enfocarnos en el Mamoswain que se tira para adelante y que te revienta, ¿vale? Tengo botón de escape, debería estar bien. Vale, vámonos. Intentar coger una vallita. No debería haber tirado esta habilidad. Ya no la tengo. 4 segundos de cooldown. Vale. ¡Buah! Se me ha ido el... Este se ha muerto. Perfecto. ¿Lo anotamos? Vale, vamos a ir chuzos como me hais pedido en los comentarios. Chuzos, fuerza de quina. Actualmente tiene todas las builds. O sea, tanto chuzos, fuerza de quina como terremoto con colmillos están prácticamente igual, chicos. Lo hemos reventado. Están prácticamente igual de win ratio. Alrededor del 50, pero no se piquea mucho. Entonces, ¿dónde vas, amigo? No se lo mata, ¿no? No, porque tiene la pasiva. Tiene la pasiva, no sé dónde vas, amigo. Vale, farmeo de medio que sale. A ver si va a guardar de para allá. Yo tengo 5 stacks. Yo voy a pegar mucho y como os estaba diciendo, es un Pokémon defensivo, pero que sí que es cierto que a la hora de hacer pill con repartir experiencia, deja mucho que desear con respecto a lo mejor a lo que es un Blastoise, lo que es un Slubro, por los ultimates que tienen, ¿no? Sin embargo, es un Pokémon que tirándose hacia adelante, tirándose hacia adelante a reventar a los rivales, gana muchísimo, la verdad. Como habéis podido ver ahí. Vale, stackeamos. Hemos dicho fuerza de quina, venga, vamos fuerza de quina. Bueno, podría rotar yo hacia abajo. Yo tengo mucho daño, yo voy a destrozar con mi Unite, en teoría. Mismo con los 6 stacks, seguro debilidad. Aquí, es que hemos llegado muy pronto, chicos. Hemos llegado muy pronto. Deberíamos de estar rotando alguno abajo. Seguramente debería estar rotando... Bueno, no, debería estar rotando nuestro repartir experiencia. Pero bueno, tenemos Mamoswine. ¿Eso qué significa? Que podemos empujar esto. Podemos empujar esto con Mamoswine, ¿eh? Vamos a dejar todo el farmeo a 1. Poder ser posible. Vale. Estoy casi a nada del 9, ¿eh? Tengo que salir... ¡Oh, qué falso! ¡Dios! Dios, el velocidad extrema, tío. Te lo castean. Te lo castean y el Dragonite ya te puedes ir a base, que te va a perseguir hasta los confines de la tierra, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vamos ganando. Vamos a farmearnos el ala. Vale, tenemos el 9 ya. Importante para nosotros. Y parece que hay problemas en top lane, ¿eh? Voy hacia arriba mientras voy farmeando un poquito. Bueno, vamos a dejarle esto al Absol. Venga, vamos para arriba. Vale, este está muerto. Este debería de estar muerto. Ah, se va con la habilidad esa. Está muerto del Absol. Deberíamos de stunearla aquí, no... Pero... ¿Qué hace mi... ¿Qué hace mi... Este a melee? ¿Qué hace mi Glacian a melee, chicos? Madre mía. ¿El rango pa' qué, no? Bueno, no pasa nada. A ver, a ver, aquí esto. Está calentado, ¿no? Me he llevado a uno, ¿eh? Bueno, me he llevado a uno. Casi me he llevado a dos, ¿eh? Me he llevado a uno y casi me llevo a dos, ¿eh? Madre mía, qué locura. Tiempo que he ganado, ¿eh? No me esperaba hacerles ese daño con el combo... Con el segundo combo que les he hecho a, ¿eh? Pues ha reventado. Bueno, vamos para abajo. Y me deja el mando. Me deja, se porta bien. Vamos para abajo. El objetivo... Ese dragonite, cuidado, ¿eh? ¿Debería de ir para arriba? No. Voy para abajo porque el Absol va a morir por mi uscarada. Y mi uscarada se va a asolear el... ¡Eh! Se la ha hecho, ¿eh? Un ojito al Absol que se le ha marcado. Venga, vamos. Vente para acá, Absolcito. Team play, team play. Venga, pégale a esto. Vale. Tenemos el objetivo. Cubrimos aquí, que el dragonite no intente pegar a nadie. Vamos a la jungla, que el Gyarados seguro que se va a flipar. Estaba claro que se iba a flipar el Gyarados. Poneamos. Poneamos. Vale, bastante complicado. Ahí para Glacian. Si no tiene la pasiva. Salir de esa. Se han remontado un poquito, ¿eh? Cuidado, hay que tener cuidado, ¿eh? Nos estamos calentando ahí, pegándonos en zonas que no nos sirven para nada. Las peleas ahora aquí, bueno, si sacamos kills de experiencia, vale, pero... En principio no nos sirven para mucho. Tampoco nos sirve calentarnos con ese tío. No voy a tirar a Unite ya, porque la lío, ¿eh? Tengo la Focus. Tuneo. Vale, le he sacado la ulti a Gudra. No está mal, no está mal. Vamos a sacar la ulti a Gudra. Obviamente contra personajes como Gudra que se curan y yo no me curo. No tengo nada que hacer en combates largos. Yo contra lo que mejor funciona es contra el Cinderace. Personajes como Cinderace me uscarada. Que les entro y con el combo entero lo reviento. Obviamente yo ahí habría reventado si hubiera gastado ulti, pero no quería gastar ulti. Mi ulti es demasiado buena en el Rayquaza. Mi ulti es demasiado buena. Voy a sacar el 13 a ser posible para tener la fuerza de Kina Plus. Y mi equipo me lo permite. Vamos ganando. Cuidado con Garde. Vale, estoy llegando. Por favor. Por favor no se mueran. No tengo el 13. Eso es una putada. Vale, echamos al Dragonite. El Absol va a ir a anotar y se va a morir. Porque no hay nadie aquí. Es que hay que ser idiota. Es que de verdad. Es que es... Cositas. Cositas. Es que no se ha muerto. No se ha muerto. Oye, gana aquí lo más grande de tiempo. Bueno, han matado al Guiarados. Han matado al Dragonite. Y el Absol que está empeñado en que va a anotar. Ahora sí que va a poder. A no ser que haya baqueado alguien. Vale, ya hay que jugar defensivamente. Bueno, como habéis visto ahí en área entras y revientas. Problema. Estaba yo solo, obviamente. Estaba yo solo. Pero bueno, yo es que ahí en esa situación era o matar o morir. Soy un Mamoswine. No tengo movilidad. O sea, yo de ahí no puedo salir ya de ese seto. O sea, puedo salir con fuerza de Kina. Pero bueno, me van a chasear y me van a morir. Entonces ahí es matar o morir, chicos. Bueno, soy un puto pro. Claro que hay. Ok, chicos. A las 6 pesitas. Segurabilidad. Convito. Estuneas a todo el mundo. Y te llevas el Ray. Nada, es broma, chicos. No lo intentéis en casa, ¿vale? Esto está hecho por profesionales. No lo intenten en casa. Pero bueno, esto es lo que habéis visto. Mamoswine. Ahora mismo funciona un poquito mejor en el rol como de equilibrado tirando hacia tanque. Que más en el rol de tanque support con repartir y tal. ¿Lo puedes jugar? Sí, sí. Por supuesto que lo podéis jugar. ¿Cómo lo jugaríamos? Si lo llevásemos tanque support, quitaríamos las pesas. Llevaríamos seguro de habilidad junto con la cinta focus y el repartir experiencia. Así sería como yo lo llevaría. Pero sinceramente, habiendo opciones como es el Trevenant, como es Blastoise, Umbreon. Es que hay muchos tanques que hacen la función de hacer pila al carry mucho mejor. Mamoswine funciona mejor como lo he hecho. Tirándome hacia adelante y reventando a los carries a ser posible, ¿vale? Como habéis podido ver, he hecho 61k de daño, ¿eh? 61k de daño. Tanqueo sí que no es mucho, la verdad. Porque sí que es cierto que es que Mamoswine en estadísticas de tanqueo no suele sacar unas estadísticas muy bestias. A no ser que tenga un support que le cure. Pero bueno, como podéis ver, mirad mi daño, chicos. Me quedo solo por detrás de Trevenant, que como ya sabéis, Trevenant actualmente está más roto que su P.Madre. Chicos, build de Mamoswine como habéis pedido. Chuzos con... Chuzos con fuerza de quina. Podéis usar esta misma build con el otro conjunto de habilidades perfectamente. Cuéltale que al vídeo cualquier cosita sobre Mamoswine. Y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.